Bueno, aquí estamos con Musiquita rumbo a Matagalpa. Vamos a escribirle esta carretera que viene de Río Blanco a Buy Muy. Aproximadamente son 58 kilómetros. Estamos viendo el avance de esta obra, en la cual ya solo falta un carril del Palí, Matigüaz al sector de la gasolinera de Los Maderos. Eso quiere decir... Opa, opa, aquí hay un problema. Vamos a ver, dejaron pasar el camión. Teníamos la vida nosotros. Ok, entonces, aquí para los amigos que conocen, estamos pasando por el sector de Filonilo. Este es un public reportaje para la gente que conoce Matigüaz. Esta vía que falta es la de que comprende Palí, la gasolinera de Los Maderos que comprende, tiene una longitud de aproximadamente un kilómetro. Eso es lo que falta para tener ya listo lo que son las dos vías desde Río Blanco a Buy Muy. Aquí podemos ver que es el avance de la plataforma de lo que es la carretera. Faltan los andenes y faltan las paradas de buses o las bahías. Este es el sector de la salida de Matigüaz a Muy Muy. Vemos cómo han florecido los negocios de ventas de productos lácteos, autolavado, comercio, pulpería, gasolinera, barrio Los Maderos. Y aquí podemos ver ya donde ya está concluida las dos vías de aquí a Muy Muy y, repito, de la propiedad de Los Cadenas o de Palí a Río Blanco. Ya aquí podemos ver que podemos ya transitar de esta forma los 22 kilómetros que separan a la ciudad de Matigüaz a Muy Muy en la Vía Láctea de Nicaragua. Los cedros, el hotel. Aquí es así como está la situación en cuanto al avance de la carretera de la Vía Láctea de Nicaragua. Aquí vemos en la parte de lo que es las gasolineras de Matigüaz. Y esta es la radio Matigüaz. Esta es la radio Matigüaz. De hoy, miércoles, 3 de febrero. Está el presidente, la subestación, la entrada de Matigüaz. Y aquí nos fuimos.